Es decir, esto se refiere a que las condicionales o los condicionales es como si tú dijeras, bueno, este valor o este número o esta variable, si es mayor o menor que, es decir, si cumple o no cumple mis requerimientos que le estoy marcando, quiero que ejecutes o no quiero que ejecutes cierta, digamos, línea de código, cierto, este, pues sí, líneas de código, se le podría decir, en este caso vamos a abrir paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a decir que si nuestro tiempo es menor que nuestra duración, pues entonces abrimos este tipo de corchetes como curveados, entonces, perdón, entonces si cumple eso, ejecute pues lo que se encuentre dentro de estos paréntesis, entonces lo que vamos a colocar aquí va a ser algo que también After Effects reconoce como Interpolation o Interpolación, en este caso nos vamos a ir al menú de lenguaje de expresiones y aquí en Interpolation vamos a buscar el Línear y vemos que hay dos Línear, en donde en uno se ingresa el tiempo y dos valores y en el otro se ingresa el tiempo, un tiempo mínimo, un tiempo máximo y dos valores, entonces vamos a elegir el segundo que acabamos de leer, en el primero dejaremos la T, en el tiempo mínimo en T, Min vamos a poner 0, en el máximo vamos a poner lo que la duración, el Dur, en el valor 1 vamos a poner, pues ahora sí que nuestro valor, nuestro valor inicial, nuestro valor inicial vamos a poner Inicio Val, y al final en el valor 2 vamos a poner Fin Val, de esta manera ya estamos colocando una línea de código, entonces cuando se cierre o en donde se cierre nuestra llaga vamos a colocar el Else y vamos a abrir otra vez corchetes y dentro de ellos vamos a colocar ahora, este vamos a colocar otra variable de lo que sería la amplitud, en este caso colocamos Amp y le decimos que sea igual o que va a ser igual a digamos entre paréntesis porque va a ser nuestra operación al tiempo final o a nuestro valor final menos nuestro valor digamos inicial, entonces Fin Val menos Inicio, perdonen, nuestro Inicio Val, de esta manera después del paréntesis sobre nuestra duración o desde la duración que tenemos y bien entonces hasta ahí este sería lo último de esta parte, colocamos, colocamos, perdón, punto y coma, ok, entonces ya que tengamos eso ahora en la siguiente línea lo que vamos a hacer va a ser elegir cualquier letra para utilizarla como variable y decirle que en este caso voy a utilizar la W, decirle que sea igual, en este caso va a ser igual a nuestra frecuencia, frecuencia y lo vamos a multiplicar por algo que también After Effects tiene en su menú de lenguaje de expresiones aquí en After Effects, en este caso es de la parte o de la sección de JavaScript Mat que bien utilizaríamos el MatPI, bien lo que en realidad es MatPI sería como un campo si no me equivoco para JavaScript, presenta la relación entre la longitud de la diferencia o de un círculo, más bien de un círculo y su diámetro y bien esto se especifica, se especifica con constante Pi, entonces esto lo vamos a multiplicar por 12, hasta ahí esta línea, ahora si en la siguiente línea vamos a decir que nuestro valor final o el VINFAL que tenemos lo sume con nuestra amplitud, nuestra amplitud y aquí es muy también muy interesante, perdón, aquí vamos a colocar dentro de los paréntesis algo que también es de JavaScript Mat, que sería como un método, y bien lo iremos a buscar aquí en MatSync, que en realidad este el punto sin es por el seno, que más bien lo que significa esto o lo que hace esto es que nos devuelve el seno de digamos de un ángulo especificado, bien y aquí en valúe o en valor tenemos que introducir cierto valor, entonces lo que haremos es introducir digamos las variables o una de las variables que va a multiplicar a la otra, entonces lo que agregaríamos sería nuestro tiempo, nuestro tiempo y lo multiplicaríamos por la W, por nuestra variable W, entonces este ya esto lo dividiríamos después del paréntesis, fuera del paréntesis, de nuestro primer paréntesis, lo dividiríamos sobre el JavaScript Mat, pero ahora por el JavaScript Mat, Mat.Exp, déjenmelo busco, aquí está, y bien, también vamos a introducir un valor, en este caso el valor que utilizaríamos sería nuestra caída, sería nuestra caída, sería nuestra caída, lo multiplicaríamos por nuestro tiempo, entonces este agregamos el tiempo, y bien, lo vamos a dividir entre nuestra variable W, de esta manera al final de la línea agregamos punto y coma, y ya, me parece, hemos terminado, perdonen, ahora vamos a checar si no nos tira ningún error, si nos dice que hay error, en mi valor, en la línea 7, mi valor, perdonen, no puse mayúsculas, es lo mismo que les comentaba, y ahora nos tira otro error en la línea 16, dice, advertencia, la función amp, no está definida en la expresión, la expresión deshabilitada, vamos a buscar la línea 16, perdonen, aquí se multiplica, y se me pasó, bien, entonces se supone que esto ya debería funcionar correctamente, vayamos a ver, ahora si podemos quitar los fotogramas que nos tenemos, que tenemos aquí, y vemos que como tiene un retraso, no va a empezar exactamente donde partimos, donde colocamos los fotogramas, comenzó alrededor por el segundo 2, entonces voy a copiar esta expresión, la voy a pegar en las otras, las otras capas, bien, y como vemos aquí, ya tenemos nuestro texto, simplemente sería cuestión de corregir esto que queda al inicio de la animación, es porque no está bien definido el primer ángulo, pero eso, pues lo podemos modificar, ok, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este video, estaremos haciendo más de este tipo de animaciones, de esta clase de videos, espero que les guste, espero que comenten el video si es necesario, de que se suscriban, espero que se suscriban, que visiten los videos que hay en el canal, y que pues me sigan en Twitter, si es que tienen Twitter, y aquí me pueden seguir, aquí a veces escribo cosas, o publico videos que me gustan, o cosas que me gusta compartir, mi Twitter es Inertianetwork, arroba Inertianetwork, espero que me sigan, si es que tienen Twitter, si no, creense una cuenta, mucho gusto, hasta la próxima, muchas gracias por su atención, eso es todo, muchas gracias.